¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un gran video y yo soy Sprooky Chica de Pinky. ¡Hola! Oye, ¿cómo no te puedo comer? Y estoy con mis amiguitos Sprooky. ¡Oren, saluda! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Hola! Y estamos con nuestra amiga Wenda. ¡Wenda, saluda! ¡Hola! ¡Ay! ¡Increíble! Para los que no sepan los colores, estamos rosita, anaranjado, amarillo y blanco. ¿Verdad que sí? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy gigante y me voy a comer a Simón! ¡No! ¡No! ¡Muy grandes! A ver, yo puedo... ¡Ay! ¡Soy... ¡¿Qué?! ¿Y qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué soy esto tan grande? ¡No sé! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Son de nada de comendores! ¡Eso qué es! ¡Eso qué es! ¿Por qué soy esto tan grande? ¡Ay! ¡Eso es fake! ¡Tengo una ruleta! ¡Eso es fake! ¡Eso es fake! ¡Eso es fake! ¡No puede ser! A ver, ¿qué me da la ruleta? ¿Qué me da la ruleta? ¡Ay, ella me dio algo! ¡Otra vez! ¡Otra vez lo hacks! ¡Otra vez lo hacks! ¡Otra vez lo hacks! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es que hack! ¡¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué vamos a hacer! ¡Qué mentira! ¡A ver, vengan acá! ¡Les quiero decir algo! ¡Los voy a saludar! ¡No! 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 ¡Cómo que no! ¡No! ¡No! ¡Nunca debemos! ¡Muchas gracias! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Por esta ocasión no quiero nada! ¡Está bien! ¡Voy a girar otra ruleta! ¡Y me ha tocado 10.000 de tamaño! ¡Wow! ¡Ya soy muy grande! ¡Voy a girar! ¡Gilar otra ruleta! ¡Ya estás muy gigante! ¡Soy muy gigante! ¡A ver! ¡Ven aquí, Simón! Ven! ¡Salúdame! no quiero eso no quiero eso estoy bien alcánzame no como que hoy hace flojera me disculpa estoy distraído estoy distraído no pasa nada no puedes ir nadie me quiere hacer caso vengan aquí yo quiero saludarlos no tu nos vas a comer tu nos vas a comer tu nos vas a comer no es cierto no es cierto eso no es verdad ven aquí por favor Simón vamos a hablar seriamente no no corre 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 estoy llegando estoy llegando estoy llegando Me puedo Me puedo comprar una nueva skin A ver, yo quiero una más naranja A ver, todos comprémonos una nueva skin A ver, ¿cuál se puede? A ver, ¿qué le puedo comprar? A ver ¡Uy, hay demasiadas skins! ¡No podemos comprar muchas! Muchas skins Sí, sí, sí No puede ser, no hay ninguna skin naranja Y no hay ni skin rosada Tampoco Me voy a poner una piña Ahí está, soy una piña Yo voy a ser También quería ser una piña No puede ser Mirá lo que soy, mirá lo que soy ¿Qué es eso? Mirá lo que soy, mirá mi cara Mirá mi cara, mirá mi cara La cara de Pinky No, yo me voy ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esa cara tan horrorosa? ¡Ay, respetame! No, esa cara es de miedo, ¿eh? De Jaulín De Jaulín Jaulín Ya quítate esa máscara, Pinky Jaulín 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 Ven aquí, ven aquí, Simón Por favor, te lo pido Simón, Simón Ven aquí Corre, Simón Corre Simón Simón, no estás entendiendo Simón, lo que te digo Ven aquí Vamos a hablar de la vida No, no le hagas caso, Simón ¿Dónde está? Te va a comer, te va a comer Mira, Simón Vamos a quedarnos aquí quietos Ven, ven Tú y yo Vamos a conversar de la vida Ven, ven, ven Vamos a conversar de la vida A ver, qué pasa Ni un paso adelante Ni un paso adelante Pero, Simón Tenemos que hablar de la vida Estoy tratando de hablarte Ven aquí, ven, ven Ya, hablemos Hablemos Bueno, mira ¿Cómo que tal te fue tu día, Simón? A ver En el centro En el centro En el centro Vamos a hacer más ¿Qué le pasa, Aurel? Escúcheme Perdón, es que Es que ya tengo ganas de No, no, tú me das miedo Me vas a comer Wenda, ven aquí Vamos todos acá al centro Y dejemos a Aurel solo afuera Sí, métese a este chung No, no le hagas caso Se las quiere comer Matemos a este chung Y dejemos al lado a Aurel Se las quiere comer Se las quiere comer Y un paso adelante Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Sí Sí Vamos Oye, Wenda, escúchame Vente aquí Vamos a conversar Dejemos a Aurel aquí al lado Sí, sí Ven aquí al chung Este es el chung convertador Vamos No quiere vivir Mira, voy hacia ti Vamos a hablar Tranquilamente Ven por aquí Vamos a contarnos De lo que ha sido tu día ¿Qué ha sido tu día? Wenda Ven, mira aquí No, no, no No puede ser No puede ser A ver, voy a girar otra vez Ay, me sigue tocando lo mismo No quiero más Quiero otro Otro girador No puede ser Uy, que Hola, Simón Otra vez No No, corre, corre No, yo les hago escudo Yo les hago escudo Corran Escúchame, escúchame Wenda Escúchame, Wenda y Simón Hay que hacer un plan Ahorita que Aurel no me está escuchando Vengan, vengan para acá Vamos a intentar Vamos a intentar Que él venga a ese chung de allí Y nosotros Ay, pero no te acerques Oren, estamos hablando de cosas privadas Ven, ven Wenda y Simón Vete ahora Vete ahora Vete, estamos hablando de cosas privadas ¿Pero por qué me estás corriendo? De cosas privadas Ven, Wenda, ven para acá Vamos a hablar de cosas privadas Escúchame Chicos ¿Qué les parece si nos vamos a ese chung de allí? Nos metemos allí Y le decimos a Oren que venga Y cuando menos se lo espere Pa Ustedes se ponen al lado de él No lo dejan salir Y yo me lo como ¿Qué les parece? Es buena idea Está bien Es buena idea Ok, perfecto Vente, Wenda Vamos al centro Tú escuchaste lo que dije Ven, ven, ven Vamos al centro Pero no te peguen mucho Simón Si no No vamos a lograr el cometido Venga, venga Vamos al centro Oye, Oren Mira, estamos aquí los tres El centro Esto está muy increíble No quieres venir acá con nosotros No, gracias No quiero No quiero Está muy increíble Está muy increíble ¿Verdad, chicos? Buenísimo Está increíble A ver Ven, mira Además Acá te da mucha más experiencia Claro que sí Ah, sí Yo quiero experiencia Sí, mira Aquí, aquí Tú ven Tú sigue viniendo Vas a ganar la experiencia Sí, sí Agarra la experiencia Vamos, chicos Los hemos Vamos a ganar la experiencia Sí Lo logramos, chicos Confabulamos para que Oren Me lo comiera Así que no se olviden Dejarse un like Y suscribirse Para más videos como estos Porque fuimos las chicas Sprookies contra Oren Sí Sí Sí